para ayudarte, pero tienes que poner de tu parte. Si no, no la contamos. Escúchame, Elena. Yo te voy a sacar de aquí, te lo juro. Ya se me ocurrirá algo, pero por el momento tienes que resistir. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, ya pasó la tormenta. Lo dejo solos. China, no quise golpearte. No me dejaste otra alternativa. Estabas hecha una fiera. Mirá cómo me dejaste el cuello. Te habías convertido en una gatúbela. Te inspiró la baticueva. Lo único que te voy a rogar, Máximo, es que me saques lo más pronto posible de este lugar. Podemos escondernos en cualquier otro sitio. En el extranjero, si quieres. Ponte creativo. Apenas pueda, lo voy a hacer, te lo prometo. Estoy muerta. ¿Qué era la pasilla que me diste? Era un calmante, bien fuerte. El armario tiene ropa limpia. Anda y descansa. ¡Felicitaciones, señor gerente! Gracias, Lolita, pero Nico no más, Aseca. Nico, nada más. Tremendo logro, ¿ah? Mira, te voy a dar un consejo porque te quiero. Y aparte soy un gran empresario, así que tenlo bastante en cuenta y que se te queda acá. A ver. Uno en la vida tiene que luchar por lo que quiere. Pero para eso se necesita perseverancia, inteligencia, coraje. Eso es lo que me falta. ¿Qué cosa? Coraje. ¿Por qué? Lo que pasa es que tengo un sueño y es bailar en Osiris. ¿En Osiris? ¿Cómo que quiere bailar? ¡Cállate! Mi papá no sabe, no se puede enterar a nadie. Se entera mi tía Milena y se muere. Imagínate, le da un infarto. Su hijita, la reina de la pachanga. Y ahora sí se muere la tía. No, pero obviamente no me voy a dedicar a eso. Es para ver cómo me va un par de veces y ya. Y hoy tengo audición. ¿Hoy? Ya, entonces yo te llevo porque Paolo no va a usar su carro. ¿Vamos o no? Vamos, vamos. Va a ir mi tucho y a mí también. Vamos tú. Mira, mientras más gente te aplauda va a ser mejor. Así que tú hazme caso a mí. Ya, vamos. ¿Y qué haces acá? No entiendo para qué has venido si es domingo. La frauna me dijo que venga hasta ahora. ¿Para qué? No sé, solo me citó. ¿Buenas? ¿Se encuentra la señora Renata Dancourt? Sí, lo que pasa es que domingos no atendemos. Justo lo que yo sospechaba. ¿Le puede entregar esta tarjeta y decirle que Elio Perales se encuentra aquí? Hola, Lucy. Hola, Verón. Señor Elio, buenas tardes. Gracias. Vamos a mi dormitorio. Vamos a estar más cómodos. Me gusta. Vamos, Lucy. Mamá, ¿tú crees que Lucy sea pariente de la faraona? Por algo han contratado a un investigador. ¿Han comprado un refrigerador? ¿En qué momento? ¿Por qué no me dicen si soy yo la que me... Que por algo han contratado a un investigador. Ay, ya no me grites. Lo que pasa es que esto se sube y se baja a la pila. Parece una bolita. La buscamos durante años. Pero mi hija no dejó ninguna huella. Correcto. Bueno, me imagino que debe haber un expediente policial en alguna parte. Y usted, perdóneme que le diga, mucha información como que no me ha dado. Ella solo sabe lo que le dijo. O sea, nada. No, es que no sé nada más. ¿Servirá de algo, señor detective? Puede llamarme Perales, como me llama todo el mundo. Y pierda cuidado que yo encuentro pistas hasta en aquellos lugares donde la policía ni siquiera se mete. Creo que es una coincidencia casi imposible que eso suceda. ¿Y por qué no se hacen la prueba de ADN? Ay, porque son carísimas. Bueno, no estaría mal que se la hagan, ¿no? Para salir de las dudas. Voy a hablar con la faraona. Cállate, Bárbara. Tú no vas a decir nada. No es asunto tuyo. No te metas. Además, deja que la faraona tenga una ilusión. De repente ella misma no quiere saber la verdad. Por algo han contratado a un detective. ¿Que estoy en declive? Yo no estoy en declive. Estoy regia para mirar. ¡Que por algo han contratado a un detective! Chiquita, no me grites tampoco. Esto se baja y se sube solo. Pero, mira, ¿sabes qué? Eso es verdad, pero también es verdad. Que cuando yo fui mis paita, tendría un enamorado que era un celoso empedernido. No sabes. Mamá, ya. Ya basta con ese tema. No me digas, mamá. Dime estrella. Estrella, entonces, por favor. Ya me sé tu historia, ya. De arriba de la cabeza. Qué feo tu corazón. Oscuro y negro. Déjame contarlo, ¿no? Te apago, te apago, te apago. Cuando fui mis paita. Bueno, aquí tienen la foto de mi nanita y sus hijos. Espero que les sirva de algo. No, sí, claro que sirve. Por supuesto que sí. Y cuídala como oro, por favor. Es la única que tengo. No se preocupe. Yo la escaneo y luego se la devuelvo. A propósito, el tema de mis honorarios... No se preocupe por eso. Yo le haré un depósito a fin de semana. Muy bien. Entonces no nos queda más que ponernos a trabajar. ¿Cuándo lo veo, entonces? Usted debe comprender que estamos empezando prácticamente desde cero. Ya volveré cuando tenga algunas novedades o más preguntas. En este trabajo lo más importante es la persistencia y, sobre todo, la paciencia. Señora, de respetos. Señorita. Muchísimas gracias, señor. Un placer. Hasta la próxima. Hasta luego. Ay, ay, perdón. Ay, disculpe. Ay, disculpe. Ay, cómo le he dado en la cara. Déjalo, no se preocupe. Disculpe. No se preocupe. Déjalo, déjalo. Le dejó la cabeza blanca de golpe. Faraona. Ya llegó la chica para su audición. Ha venido con un séquito. Parece el metropolitano, no la apunta. Lola, llegó el momento que tanto esperabas. Está bien, querida. Déjalo con todo, ¿eh? Con todo. Vamos, 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 vamos. Vamos. Hola, Nicolás. ¿Cómo estás a los tiempos? Hola, hola. Bien, bien contento. Acaba de ir mi empresa. Así que estoy súper feliz. ¿En serio? Qué bueno. Bueno, me alegro mucho. Sí, me deseo. Ay, ojalá. Faraona, ¿qué tal? Te presento a Lola. Mucho gusto. Encantada, Lola. Dile, ¿a qué te dedicas? ¿No pareces bailarina? Estudio comunicaciones y en verdad no quiero salir bailarina profesional. Pero quiero tener la experiencia de bailar un par de veces en el escenario. Bueno, agradezco tu franqueza, pero debo decirte que la profesión de bailarín es bastante seria. Esto no es un juego. Y me lo voy a tomar en serio. Es más, no les voy a cobrar. ¿No? Faraona, escúcheme, es tan linda la chica. Ojos azules, rubias y natural. Bueno, muy bien, señorita. Al escenario, por favor, y muéstrenos su talento. ¿Qué es eso? Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Bien, bien. Nada me haría más feliz que casarme contigo, te lo juro. Pero hay que ser honestos, las cosas no están claras y yo no te voy a obligar a casarte conmigo por respetar un compromiso. ¡Gracias! ¡Gracias! Tu actuación no estuvo muy limpia. Perdiste dos compases. Lo sé. Bueno, lo importante es que retomaste el ritmo. ¿Ok? Puedes empezar la próxima semana. ¡Adiós! Perdina, por favor, con Estrella, todas tus presentaciones y también el tema de las tarifas. ¿Tarifa? Pero, disculpe, faraona, la tarifa. Habíamos quedado en que no quería cobrarla. Mira, Estrella, en este local se paga a todos los bailarines sin excepción. Gracias por la oportunidad, de verdad. No, así. Comprime. ¡Buenas, tarifas! ¡Buenas, tarifas! ¡Buenas, tarifas! ¡Buenas, tarifas! ¡Buenas, tarifas! ¡Buenas, tarifas! Y mía también. Bueno, lo tenemos que celebrar junto con uno de tu negocio. ¡Sí, sí, sí! ¡Me apunto! ¡Ya, está bien, ya! ¡Yo también mude viejos! ¡Ya, ya, listo! Todo tomaremos en mi carro. Mi ex carro Que va a volver a ser mi carro